Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de cámara en OppoPad Air. Para eso accedemos a la aplicación Cámara y luego accedemos a Ajustes de Cámara, entonces pulsamos este icono aquí. Y luego aquí, en Ajustes, buscamos la opción, en este caso es la penúltima, a restaurar valores predeterminados, pulsamos aquí, confirmamos y ya están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!